no ignores este mensaje que te mandó dios cinco señales de que tú te estás alejando de dios y a lo mejor no te estás dando cuenta y te puede pesar no ignores este mensaje porque dios fue quien te lo mandó porque te ama cinco señales de que tú te estás alejando de dios te estás descarriando poco a poco y no te estás dando cuenta primera señal ya no quieres oral se te quitan los deseos de orar en vez de orar te pones a ver tiktok a ver otra cosa que no te va a convenir como la oración te va a convenir cuando tú no oras tú no agradeces cuando tú no oras tú no te conecta con dios cuando no hay oración no hay conexión con el padre cuando no hay oración tu espíritu se entristece cuando una persona cristiana no ora se aleja de dios yo necesito que tú escuches esto vuelve a la oración porque el mismo cristo nos enseñó a nosotros que tenemos que orar para no caer en la tentación orad y velad dijo el señor jesucristo a sus discípulos para que no caigan en tentación por eso es que vives cayendo en tentaciones y caes en ofertas que el diablo trae a tu vida y te derriba y derrota tu casa tu matrimonio tu hogar porque no estás orando necesitas volver a la oración coméntalo señor voy a volver a tu oración padre gracias por el consejo voy a volver a la oración segunda señal de que tú te estás descarriando y no te estás dando cuenta escúchame bien no quieres ir a la iglesia no quieres congregarte no quieres volver a ver las prédicas no quieres ver estas prédicas que te bendicen cada día óyeme no sacas un tiempo para dios has perdido el efecto de tú escuchar la palabra de dios de tú ir a la iglesia escuchar la palabra de dios la biblia dice que no congreguemos que vayamos al templo que escuchemos la palabra del señor porque la palabra del señor es la que nos mantiene de pie prefieres ir al cine no es que es malo prefieres ir a la de la heladería antes de sacar un tiempo para escuchar la palabra de dios o ir a la iglesia no sabes tú que lo mejor que te puede pasar es tú ir al templo escuchar la palabra de dios o poner un mensaje como esto escuchar enseñanza o palabras del señor que te pueden acercar que lo único que te puede pasar en la iglesia es que dios te bendiga y lo único que te puede pasar escuchando la palabra de dios es que dios vuelva otra vez a resucitar lo que está muerto en tu vida y en tu casa en el nombre de jesús vuelve otra vez a congregarte vuelve otra vez a activarte con los mensajes escuchar la palabra de dios esta es una de las señales óyeme que te hace entender que tú estás descarreado y frío y no te das cuenta muchas veces coméntalo voy a volver a la iglesia voy a volver a escuchar la palabra del señor si es necesario porque esto es necesario para un hombre una mujer que es cristiano tercera señal de que estás frío y no te das cuenta tercera señal esto es peligroso óyeme bien porque son cinco la número cinco va a impactar tu vida como me impacto pero esta es la número tres tú no quieres leer la biblia no quieres leer la biblia óyeme la persona que no lee la biblia está frío la persona que no lee la palabra del señor está perdido porque la biblia es el manual del cristiano y la misma biblia dice que jesucristo le dijo a los fariseos escudriñar la biblia escudriñar la escritura porque en ella me parece que está la vida eterna es en la biblia aquí es que está la vida eterna por eso siempre cuando te predico o te doy un mensaje tiene que ser basado conforme a su palabra tú ves estas cinco señales que te estoy diciendo óyeme que te hacen entender que tú estás descargado si tú no lo haces esto es basado en la palabra dios no manda a orar no manda a buscar su presencia dios no manda a leer la biblia es necesario de que tú vuelvas a leer la biblia coméntalo voy a volver a leer la palabra sobre todo antes de leerla órale a dios para que te dé conocimiento de su espíritu santo esta es la tercera señal de que estás frío todavía faltan dos la número cinco va a impactar tu vida cuatro la señal número cuatro número cuatro de que a lo mejor estás descarriado y no te estás dando cuenta anda sin temor en la calle no quieres tener temor de dios antes antes de cometer cualquier tipo de pecado de antes temblaba de antes sentías la presencia de dios porque porque tenías temor de dios porque porque estabas caliente en la presencia de dios porque tú tenías miedo de cometer cualquier falta porque la palabra de dios estaba en ti porque estabas orando porque estabas ayunando porque estabas buscando hoy en día muchas personas te ven y te desconocen porque estás haciendo cosas que a dios no le agrada y la gente está viendo en ti que tú estás descarriado nosotros somos carta leída la biblia dice andar piadosamente delante de los hombres y delante de dios que es nuestro supremo salvador entiéndalo usted y yo tenemos que tener temor de dios y no hacer las cosas como antes la hacíamos que éramos impío descarriado no ahora le servimos a un dios de poder quizás en tu trabajo tú estás haciendo cosas que a dios no le agrada pero tú vas a engañar a tu pastor que no te ve pero a dios tú no lo va a engañar hubo alguien en la biblia que dice señor a dónde miré de tu presencia a dónde me esconderé de tu espíritu si voy al al mal ahí tú estás si voy a los cielos ahí tú vives si voy a mi derecho a mi izquierda ahí tú habitas lo que significa que tú no te podrás escapar de dios y trata de andar bien trata de andar piadosamente delante del señor para que la bendición de dios te persiga esto es una señal de que tú estás descarriado y no te está dando cuenta hace muchas cosas habla mentira sin temor quizás toma lo que no es tuyo sin temor quizás le hace maldad de agentes sin temor haces cosas en los ocultos en el celular conversaciones sin temor entiéndelo dios te está viendo y tú estás frío y no te estás dando cuenta vuelve a leer la palabra vuelve a la presencia de dios vuelve a orar vuelve a dejarte dirigir por dios vuelve a tener el temor tú sabes que la biblia dice el primer amor es que tú tienes que volver al primer amor cuando tú tenía el primer amor tú era celoso con la palabra tú buscaba la presencia de dios tú era temeroso tú no hacía tú no te metía en trabajo si no era la voluntad de dios tú no tomaba decisiones y tú sabían que a dios no le agradaba es el que no tiene temor hace las cosas en contra de la voluntad de dios el que no tiene temor de dios anda impiamente y tú sabes que lo que hace que lo que provoca es aparte de que te hace notar que tú estás frío descarriado también enfurece el furor de dios y dice la vida que cuando el pueblo andaba impiamente sin temor el furor de jehová se encendía y lo castigaba quizás hay castigo que está llegando a tu vida porque tú estás descarriado frío eclético seco y andando en el camino sin temor de dios sin oración sin leer la palabra y sin buscar a dios y sin congregarte ten cuidado porque tú fuiste marcado por dios jonás quiso escaparse y no pudo porque fue marcado cuando tú eres marcado como lo eres tú tú no te puedes escapar porque no te sientes bien ya estando en el mundo y hacen la cosa impiamente ten cuidado vuelve a tener el temor de dios vuelve otra vez a la presencia y para tener el temor de dios hay que volver a orar hay que volver a congregarse hay que volver a la presencia de dios no fue el hombre que te llamó fue dios no te fíes en el hombre fíate en dios esta es la cuarta señal todavía falta una y esta si es poderosa quinta señal de que estás descarriado y no te estás dando cuenta este es peligroso escucha bien te comienzas a deslizar porque comienzas a poner tus ojos en el hombre en el pastor en el diácono en el líder en el evangelista que cayó en pecado y te comienzas a desilucionar porque estás viendo en él que no era la persona que te esperaba míreme a usted no fue el hombre que lo llamó a usted no fue una mujer que lo llamó a usted no fue un hombre que lo llamó a usted fue dios y los hombres pueden fallar el único que no fallará es dios tenga mucho cuidado y vuelva otra vez a la presencia de dios comente esta palabra a mí no fue dios a mí a mí fue jehová que me llamó a mí no fue el hombre que me dio que me llamó tú no puedes enfocarte en el hombre jeremías dice hay del hombre que pone carne en su brazo creyendo que el hombre lo va a salvar no es el hombre que salva por eso es que mucha gente perdida no y por qué tú te descarriaste no porque el pastor cayó en pecado el pastor es un hombre igual que tú que caíste el pastor tiene ala el evangelista tiene ala tiene una coronita de arriba no ninguno somos ángeles somos hombres sujetos a pasiones como el día como david como sansón que cayó pero dios lo redimió porque se arrepintieron el hombre solamente es un líder que dios pone para guiarte pero tú no puedes depender de la fe del hombre tú debes depender de la fe tuya en dios vuelve otra vez a temer a dios a orar ayunar a buscar la palabra a buscar la revelación de dios no fue el hombre que te llamó levántate de nuevo y arrepiéntete de tu pal de tus faltas y vuelve otra vez a la presencia para que sea bendecido tu matrimonio restaurado y tu casa soy tu hermano estarly medina comparte esta enseñanza que te han bendecido si tú quieres enviar una ayuda a mi ministerio si quieres bendecir mi ministerio como hay personas que se han preguntado cómo puedo bendecir el varón de dios lo puedes hacer a través de paypal arroba stanley medina 07 a través de paypal puede bendecir mi ministerio y que dios abra puerta que te bendiga que te guarde que te ayude sobre todo que abra puerta de bendición señor bendice esa persona padre por honrar mi vida y mi ministerio bendícelo con bendición del cielo en el nombre de jesús amén gracias por tu honrar mi ministerio querido cada vez que tú ofrenda o bendice mi ministerio y sustenta esta plataforma pagando y cubriendo gastos y también yo hago compras le llevo a familia y a personas en los secretos tu ofrenda será multiplicada la que tú hiciste mi ministerio en el nombre de jesús y que dios te bendiga dios te bendiga en gran manera déjame hacer una oración de poder por ti con tu petición señor te presento a tu hijo te presento a tu hija toma el dominio y el control bendícelo conforme a tu voluntad guárdalo prospera su camino y ayúdalo padre te lo pido en el dulce nombre de jesús dale fuerza y fortalece el odio a veces necesitamos la fuerza señor tú que te sientes descarriado repite esta oración señor jesús perdona mis pecados perdona mi falta guíame otra vez a tu buen camino guárdame de las hechanzas del diablo y del enemigo señor llégame otra vez al primer amor coméntalo voy a volver al primer amor yo voy a volver al redil voy a volver al primer amor yo sé que dios tiene cosas grandes para mí yo sé que dios tiene cosas grandes para mí dios no me va a dejar solo en el nombre de jesús creta palabra dios está contigo y te guardará el señor es tu pronto auxilio él es tu guardador él es tu protector y el señor te dice yo no te he dejado solo yo no te voy a dejar yo estaré contigo en todo tiempo recibe nueva fuerza de dios en tu vida recibe nueva fuerza de dios en tu vida recibe nueva fuerza de dios en tu vida dios te protege dios te guarda en esta misma hora dios te da nueva fuerza él renueva tu fuerza él renueva tu fuerza ahora dios renueva tu fuerza y te levanta dios renueva tu fuerza ahora y te bendice puertas de dios se abran para tu vida puertas de dios se abran para tu casa en el nombre de jesús di conmigo esta palabra señor yo te pertenezco si di conmigo esta palabra yo te pertenezco señor ayúdame ayúdame y dame fuerza bendíceme y fortaléceme levántame señor levántame en tu santa presencia te lo pido en el nombre de jesús tu hijo amén y amén soy tu hermano estarly medina predicador de la palabra por su misericordia dale me gusta esta página dame seguimiento porque yo sé que esta página te va a bendecir en el nombre de dios esto es un ministerio conectado a dios que te bendice siempre a través de paypal usted puede honrar y bendecir mi ministerio dios te bendiga